a los electores de un distrito determinado en base al modelo geomérico y al territorio eso nos permitió identificar en una base de datos y identificar zonas y cada elector identificamos por su zona y una ubicación de sus direcciones siguiente siguiendo por favor entonces, con toda esta información nosotros lo que queríamos es construir una tecnología vegetal en estos momentos ya se está trabajando en el nivel la creación de nuevos niveles de unigeo el unigeo que nosotros manejamos en el proyecto de distrito sería con una nueva concepción de datos geográficos entonces se crean los unigeos la organización de disolución de domicilios y relacionada con disolución de ecologías geográficas que es el desarrollo de un aplicativo y establecer conseguimientos para ecologizar los domicilios de ciudadanos siguiente siguiente sigue 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 una más sigue 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 ya en este momento nosotros trabajamos toda la información que nos permite el tema acá sobre todo el trabajo de trabajar un unigeo es fuerte las primeras etapas y la base gráfica después de las actividades sencillas ahí se invierte bastante bueno nosotros trabajamos en la disposición de referencia en la izquierda en los distritos en los que tenemos el IGP la instalación de referencia municipal donde trabajamos el distrito modelo que fue el distrito de Miraflores y la localización de los ciudadanos que ese es el objetivo ideal siguiente siguiente por favor siguiente 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 en este caso en ustedes yo me expliqué hace un poquito que la persona viene se registra se le quedan del I y tienen un solo que quiero ok no les interesa si hay otro tema al distrito hay otro espacio siguiente 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 una más ya acá ya empezamos a trabajar un poquito nuestro software empezamos a orientar a personas ya con el aplicativo siguiente por favor ya y pasamos a ingresar ya por el algoritmo ya empezamos a identificar a los ciudadanos de acuerdo a sus direcciones y se iba actual organizando la información y eso ubicando en un punto en el territorio del distrito ¿no? ah estamos apoyados a parte de eso con la campaña de administración de direcciones en el territorio siguiente 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 por favor una otra otra más otra más 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 las avenidas las personas no pasen las avenidas y puedan botarse al término el objetivo era que las personas que van a caer en el proyecto puedan votar así cualquiera sus direcciones este es un ya cuando se empezó nosotros consideramos trabajar la implicación del 75% cuando terminamos el proyecto trabajamos con 99% de publicación de los anodarios este es el caso de una mesa de votación ustedes saben que ustedes tienen 370 y 370 y 370 y cada punto es un director que va a formar una mesa de votación que está ubicada una mesa de votación siguiente por favor en este caso no es una mesa de votación ustedes ven que toda la población va a votar ¿no? siguiente por favor este es el caso del colegio con la publicación de los ciudadanos empezamos a correr el aplicativo pues acá son cuatro hechos en Google es un software libre que más adelante vamos a pasar ya con la ayuda de Marino que dice siguiente por favor y es la fe en el caso de Marino ya la ubicación de los locales ¿cómo podía la persona enfocarla más cerca a un local de votación evitar que se desplacen lo que vieron a hacer la migración este es el caso desde afuera imagínense distritos como San Juan de Mirancore y Abel del Sur que ya hay en este caso es plano los otros ya tienen problemas holográficos siguiente por favor bueno acá tenemos algunos datos de no de costos de pasamientos no hay son los de los más pobres que gastan más de las soluciones que sufren más de el tiempo que el día de lo que nos permite que nos para la 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 información que se ha logrado trabajar entonces esta ya parte desde distribuyendo a la DCM a MIRIS a MINSA o sea todo lo que se hizo solamente para ubicar a los electores ha tenido repercusión en otras entidades ¿no? en la materia del interior en programas sociales en el 1865 2018 y otras entidades como en los barcos o sea lo que se empezó con un tema de ubicar a la persona para que pueda votar más cercano así para más cosas ¿no? o sea la importancia del EMIX no es solamente cerrarse en los distribuidos que uno tiene sino abrirlo distribuido porque si tu información se mantiene solamente va a seguir para ti y nada más la información que está mal o se no está persona va a permitir que tú encuentres tus errores no de dónde puedes localar los platos con libres y etc bueno esto es una de la si es ok gracias gracias Gracias.